Gracias, Paco. Gerardo, Elba. Qué gusto hablarle. Efectivamente, hay pronóstico de lluvia para hoy por la noche durante el partido México contra Panamá en el Estadio Azteca. Vaya usted preparado, va a ser frío y hay pronóstico de lluvia. La imagen de satélite. ¿Qué le parece? Una imagen dice más que mil palabras. Todo el país está cubierto de nubes, incluso la península Yucatán y Quintana Roo en esta zona tendrá chubascos y tormentas eléctricas. Solamente la zona fronteriza del país, libre de humedad. Y esto es Lidia, la tormenta tropical afectando Baja California, Mar de Cortés. Por supuesto, ya Sonora, Chihuahua, Durango, toda esta parte norte del país con pronóstico de lluvia. Todo el centro del país un fin de semana con nubosidad y lluvias. Lo invito al norte del país. Juárez 34, Hermosillo con probabilidad de lluvia, Luis Duque, Culiacán, La Paz y Mazatlán. Durango, Zacatecas, tormentas eléctricas y San Luis, la máxima 23. Saludamos al corazón de la República Mexicana. Muy buenos días, ya lo sabe. Un fin de semana nublado con pronóstico de lluvia. Temperaturas bajas, 20 bajos. Pachuca, 17. Cuernavaca, 25. Está lloviendo, Oscarito. 25. Guadalajara, Vallarta con 32. En el Golfo de México, Matamoros, Reynosa, Brosby, Macalén. Hay un incremento de nubosidad. Fin de semana con incremento de nubosidad y lluvias en el Golfo de México. Ismo de Tehuantepec, Tusta Gutiérrez, 30. Mérida, 33. Pronóstico extendido. Planeando los próximos cinco días. Pronóstico de lluvia todo el fin de semana. Incluso la próxima semana, lunes y martes, con lluvias 19, 20, 22 grados. Amigos en Guadalajara, muy nublado, muy lluvioso. La zona centro-occidente, 20 medios. Lunes 23, martes 22. Monterrey, Nuevo León. La Sultana del Norte. Tiene sol, condiciones muy agradables. Y llueve en Monterrey hasta lunes, martes, tormentas eléctricas. Lunes 32, el martes máxima de 33 grados. Es momento de espectáculos. Por favor, véala cómo viene hoy. Está con usted, Sofía Rivera Torres. Imagen Noticias, con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.